El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el jueves como su secretario de Salud y Servicios Humanos a Robert F. Kennedy Jr., quien lo apoyó durante la campaña. Según Trump, el ministerio bajo la dirección de Kennedy jugará un gran papel para asegurar que todos estén protegidos de los productos químicos, los contaminantes, los pesticidas, los productos farmacéuticos y los aditivos alimentarios peligrosos que han contribuido a la enorme crisis de salud en el país. El sobrino del presidente asesinado, John F. Kennedy, abogado de Derecho Ambiental sin formación científica, renunció en agosto a ser candidato independiente a la presidencia para apoyar al magnate, algo que no fue del agrado de su familia. Kennedy ha propagado teorías de conspiración, especialmente sobre las vacunas contra el COVID-19, y advirtió durante la campaña que recomendará eliminar el flúor del suministro de agua. Esta medida, destinada a prevenir las caries, es considerada por la comunidad médica como un gran logro sanitario. Durante la campaña, Kennedy, cuyo nombramiento aún debe ser confirmado por el Senado, contó varias historias extrañas, como que padece un gusano parasitario en el cerebro y que depositó un cachorro de oso muerto en el Central Park de Nueva York. Trump todavía tiene que anunciar nombramientos muy esperados, como el del secretario del Tesoro, el encargado del comercio exterior y el portavoz de la Casa Blanca. Con sus nombramientos, el presidente electo de 78 años trata por todos los medios de evitar lo que calificó de mayor error de su primer mandato.